¿Cómo están amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes y es que en esta ocasión, acercándonos poco a poco a las declaraciones anuales de las personas físicas quiero platicarles acerca de derechos que tenemos nosotros como contribuyentes frente a la autoridad fiscal que sigue siendo el SAT y en este caso voy a platicarles 5 de estos derechos que nosotros tenemos como contribuyentes entonces acompáñame a ver el siguiente video Amigos, así como existen obligaciones por parte de nosotros como contribuyentes también existen lo que son nuestros derechos especialmente cuando estamos hablando o principalmente cuando nosotros estamos ya frente a la declaración anual y llegamos a tener ahí algunos miedos llegamos a tener ahí algunas inquietudes que nos hacen preguntarnos si nosotros podemos nosotros reclamar este tipo de derechos Vayamos primero con lo primero ya vimos aquí que nosotros como contribuyentes tenemos derechos pero necesitamos tenerlos como más claros ante alguna situación con la autoridad del SAT sabemos que cuando presentamos nuestra declaración anual podemos tener un saldo a pagar es decir, cuando nuestros ingresos llegan a ser superiores y se nos determina o determinamos un impuesto a pagar pese a que ya tuvimos algunos pagos durante el año que estamos declarando pero por el otro lado tenemos el lado de la devolución nosotros como contribuyentes tenemos el derecho a obtener nuestra devolución en el caso, fíjense muy bien lo que dice el artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta en los casos en los que el impuesto a cargo del contribuyente sea menor que la cantidad que se acredite en los términos de este artículo cuando hablo de este artículo estoy hablando nada más y nada menos que de la declaración anual cuando ya hemos determinado el importe y a este importe ya le hemos restado las deducciones autorizadas y también las deducciones personales bueno, que es lo que nos dice la autoridad o que es lo que nos dice la ley que únicamente se podrá solicitar la devolución o efectuar la compensación del impuesto efectivamente pagado o que le hubiera sido retenido esto quiere decir amigos que nosotros tenemos absolutamente todo el derecho de que se nos devuelva el dinero que pudimos haber pagado de más o que gracias a las deducciones autorizadas y deducciones personales en el cálculo anual obtuvimos nuestra devolución amigos, justamente cuando nosotros presentamos la declaración pues existen muchas dudas específicamente cuando obtenemos un saldo a favor y entre estas dudas se encuentran a partir de cuando el SAT me lo va a poder regresar cuál es la forma en que puedo solicitar mi devolución cuánto es el monto que me va a poder devolver etcétera, etcétera entonces además de que nosotros los contadores que somos las personas profesionales que estamos capacitadas para poderte apoyar en este tipo de situaciones también tú tienes como derecho que el mismo SAT te dé información y te asista no sólo los contadores podemos brindarte la ayuda el SAT también tiene la obligación de orientarte correctamente en tu situación fiscal y esto también incluye cuando queremos nosotros obtener nuestra devolución automática o nuestra devolución de impuestos en el caso de las declaraciones anuales y en cualquier otra situación de hecho tanto el artículo 33 del código fiscal de la federación como el artículo número 2 de la ley federal de los derechos del contribuyente nos marcan que efectivamente las autoridades nos deben asistir simplemente el artículo 33 nos dice las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente y directamente en la primera fracción nos dice que deberán proporcionarnos asistencia gratuita a los contribuyentes y en general a la ciudadanía entonces no nada más somos los contribuyentes sino también es toda la ciudadanía que tiene el derecho a estar informado y a estar asistido por parte de la autoridad fiscal entonces amigos este es el segundo derecho que nosotros tenemos como contribuyentes entre muchos otros más yo solamente estoy enlistando los más representativos y que seguramente te pueden involucrar en algún escenario de devolución de impuestos o en algún escenario donde la autoridad te pueda llegar a revisar esto viene justamente de la mano con el tercer derecho que nosotros tenemos y es que tenemos el derecho a que la autoridad fiscal se identifique ¿cómo es esto? que muchas veces se llega a los domicilios fiscales a los locales, a las empresas personal que dice ser del SAT pero que no se está identificando el personal del SAT siempre se debe identificar ante cualquier acto administrativo en el cual decida realizarlo de manera presencial de hecho fíjense muy bien el artículo 38 del código fiscal de la federación nos dice que los actos administrativos que se deban notificar deberán de tener por lo menos los siguientes requisitos y la fracción 2 nos dice primero que se tiene que señalar la autoridad que lo emite no puede llegar alguien simplemente diciendo que es de parte de la parte fiscal o de parte de los impuestos sin que exista un documento soporte y obviamente también cuando se entregue el acta o se entregue la notificación debe ostentar la firma del funcionario competente esto pues obviamente tiene que coincidir con la identificación que te vaya a ti a mostrar al momento de que se identifique es muy importante esto porque se han sabido muchos casos de personas que han sido engañadas por supuestos funcionarios de las autoridades fiscales esto viene perfectamente enmarcado en el artículo 38 del código fiscal de la federación esto por supuesto también nos lleva a nosotros a preguntarnos cómo podemos hacerlo bueno siempre y cuando ocurra esto el personal automáticamente se va a identificar tanto con una credencial como posteriormente en el acta o en la notificación que se deje muchas veces cuando ocurren este tipo de visitas es porque nos hemos nosotros equivocado como contribuyentes a la hora de brindar información o a la hora de enviar nuestras declaraciones o simplemente por no enviar nuestras declaraciones bueno también nosotros como contribuyentes tenemos el derecho a corregirnos siempre existen los errores y estos también vienen por parte del SAT ya he mencionado yo en algunos videos como han hecho algunos requerimientos pese a que la misma obligación ya ha sido presentada bueno qué es lo que pasa que si nos equivocamos en presentar una declaración o información tenemos el derecho de corregir nuestra situación fiscal de hecho la misma ley federal para los derechos del contribuyente nos dice que en todo caso la actuación de los contribuyentes siempre se va a presumir realizada de buena fe y con esto nosotros pues obviamente tenemos el derecho de corregirnos existirán ya por ahí algunas sanciones existirán algunas formas o existirán también algunas repercusiones por no haberlo hecho correctamente en el momento o en la hora o en la forma en que se tenía que hacer pero pese a esto nosotros tenemos totalmente el derecho a corregirnos finalmente el último derecho o uno de los derechos más importantes de los cuales nosotros tenemos es de que podemos no estar de acuerdo con lo que el SAT dicta a nuestro contra o podemos simplemente no estar de acuerdo con lo que el SAT nos ha impuesto como sanción, como resolución o como algún acto en este caso fíjense muy bien lo que nos dice el artículo 23 de la ley federal de los derechos del contribuyente nos dice que los contribuyentes tendremos a nuestro alcance tanto los medios como los recursos de defensa que procedan en los términos de las disposiciones legales respectivas no nada más es como no estoy de acuerdo falto al respeto a las autoridades fiscales o actuamos de una manera que pues no es legal en este caso tendremos siempre que estén dentro de las disposiciones legales respectivas podremos nosotros tener a nuestra favor todos estos medios de recurso de defensa contra los actos dictados por las autoridades fiscales así como a que en la notificación de dichos actos se indique el recurso o medio de defensa procedente entonces amigos no necesariamente debemos estar del todo de acuerdo si por ejemplo el SAT no rechaza nuestra devolución nos impone alguna sanción nos impone alguna multa siempre nosotros nosotros como contribuyentes tendremos el derecho para poder defendernos y para poder desestimar las resoluciones que el mismo SAT ha impuesto en nuestra contra amigos espero que este tipo de videos les guste déjenmelo aquí abajo en los comentarios si quieren que traiga una segunda parte de los principales derechos de los contribuyentes por favor déjenmelo aquí abajo para que yo pueda saber y así se los pueda traer en el próximo mes que es el mes de las declaraciones anuales de personas físicas amigos si te ha gustado el video ya sabes suscríbete al canal activa la campanita porque esto nos permite traerte más y mejores videos cada semana si además de esto tú te sientes mucho más agradecido con nosotros puedes hacerte miembro del canal ya que cuando tú te haces miembro a nosotros nos ayuda pero un montón amigos esto es todo por esta ocasión te doy las gracias y nos vemos en el próximo video hasta luego y nos vemos en el próximo video